Un ansioso proyecto están gestionando en San Rafael Norte para la construcción de la Escuela Melico Salazar. El director de este centro educativo, Asdrúbal Valverde, detalló que están realizando todos los trámites con la dirección de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública para contar con la obra. La actual infraestructura es muy antigua, ya tiene unos 70 años. Ese proyecto de construcción de la Escuela Melico Salazar es un proyecto que ha estado ahí durante, creo que más de un año, o sea, incluso se hizo por una orden sanitaria, la escuelita ya está muy viejita, esta escuela fue construida en 1948, y entonces ya la escuela no da más el beneficio que venía dando, ya se presentó toda la documentación al Ministerio de Educación y esa documentación ya fue aprobada. Conllevaría una inversión de 625 millones de colones y sería una estructura de dos plantas, que contemplaría 12 aulas, comedor escolar, dirección y otros. En esta etapa, ya que estamos únicamente, ya nos queda esperar que el gobierno deposite el dinero, porque ya todo está aprobado, tenemos ya los planos aprobados, tenemos, bueno, toda la documentación que ellos piden para ya aportar el recurso económico y el costo de la obra es una obra que cuesta 625 millones, es una obra totalmente nueva, a dos plantas, ¿verdad? Creemos que va a ser una de las mejores escuelas que va a haber en el Cantón, por la avistada que tiene, ¿verdad? El San Rafael Norte. El director considera la intención que los estudiantes se sientan en un ambiente más acogedor. Creemos que es muy importante desarrollar una muy buena escuela para que los niños se sientan bien y puedan desarrollarse mejor. Aparte de que con esa escuela también, que va en 6 aulas, que son 6 aulas bajas y 6 en la segunda planta, también va a haber un comedor escolar, va a haber, aparte del comedor escolar, va a haber una aula aparte de kinder y va a haber un pequeño gimnasio de fuegos, eso es lo que tenemos proyectado, ¿verdad? El funcionario también dijo que la intención es que cada día se trabajen en diferentes proyectos para beneficio de la comunidad estudiantil. Y esperamos que también la escuela progrese, estamos haciendo cosas novedosas para también que los alumnos pues escojan nuestra escuela, ¿verdad? Para, como un lugar donde sea adecuado para recibir las adicciones. También que, en decirle a los padres que nosotros contamos con toda la mejor intención de mejorar todos los aspectos de la institución y que cualquier cosa, las puertas siempre están abiertas para mejorar lo que haya que mejorar. A esta escuela sí se enciendó un estudiantes.